¡A la paz por la tiranía! 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 ¡No tienes tornillos suficientes para esto! ¡A la paz por la tiranía! 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 ¡Déjame a mí, boca de colector! ¿Es que tengo que hacerlo yo todo? ¿Tengo que hacerlo todo yo? ¡No! ¡Qué cántico! ¡No! 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 Soy el mejor decéptico para esto ¡Si vuela! ¡Yo puedo derribarlo! Soy el mejor dec... ¡Nuestra victoria está asegurada! ¡No! ¡La victoria está asegurada! ¡iver черtan al край de requerción! ¡Ah! ¡No! Aly otras disfrutadas! ¡Yo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!